La romería de Santa Bárbara es una tradición arraigada en Calamocha. Los grupos suben con sus casetos y su comida a compartir una jornada con los amigos, pero la disco móvil, los baños y el acondicionamiento del cerro para que todos puedan disfrutar de este día corresponden a los cofrades de Santa Bárbara. Cada año un grupo de ellos da el gasto, es decir, se encarga de esas necesidades comunes. Y además de ofrecer café y pastas a los más madrugadores, este año han instalado baños portátiles y una barra con precios asequibles. Hemos estado limpiando carrascas, hemos hecho unos baños portátiles, hemos hecho muchos más litros de agua, que siempre era el problema de los baños, porque los baños llegaban a la hora de comer y no había agua, se embozaban. Y bueno, con los 10.000 litros más de agua que hemos puesto, nos parece que se usanará un poco, y cinco baños más. Luego el tema de la barra, pensábamos nosotros que hacía falta, porque hay mucha gente que viene por la tarde y no monta chiringuito. Entonces, como un poco a precios populares. La cofradía de Santa Bárbara es una agrupación abierta a todos los que lo deseen. Su fin, además de organizar la romería, es mantener y cuidar durante un año de esta zona. En esta ocasión, seis cofrades, acompañados de su familia y amigos, son los que han asumido esta labor. Se paga cinco euros al año, o sea que es una ridiculez, se pasa además cada dos años diez euros, entonces es muy cómodo. Y si es una satisfacción, pertenecer a esto, gusta porque sabes que cuando te toca, te toca con la cuadrilla, nosotros llevamos un mes y medio a piñón, pero claro, almorzando aquí todos los días, trabajando, pero te lo pasas muy bien. Entonces sí que animo a la gente que simplemente, o lo abre conmigo, con Jaime Dobón, que somos los que este año, o mi cuadrilla, oye, que queremos ser socios de la cofradía, son cinco euros al año, no son más. Y estamos muchos cofrades, es divertido. Los encargados de dar el gasto rotan cada año, así que los que quieran involucrarse en la actividad de esta cofradía ya saben a quienes tienen que acudir, al menos en 2014.